Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Ed Maverick Fuentes de Ortiz. No conozco a Ed Maverick, pero vi un video con Z Tangana en vivo con Ed Maverick y me gusta su parte en la canción. Así que dime en los comentarios información sobre Ed Maverick, donde este creo que México porque creo que la colaboración con Z Tangana para ese en vivo para MTV creo que fue con mexicanos, Ed Maverick creo y dos otros hombres. Pero si, vamos a ver el Maverick Fuentes de Ortiz. Si, si. Este suena muy familiar. Interesante, pero no sé de dónde. La guitarra suena también. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor no me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Esto es un cover o su canción, dime porque estoy seguro que ya, no sé si es la misma canción, pero esas palabras y la guitarra suena muy familiar. Pero en mi mente es una voz con una mujer, no con un hombre. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. Pero me gusta. No eres directa, neta, ya me estás cansándose, concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Lo siento, me gusta la canción, su voz es perfecta para este solo con la guitarra. Su voz es muy poderosa, fuerte, pero lo siento, no puedo pensar ahorita. Pero sí, es una distracción porque mi mente quiere saber por qué sé, conozco esta canción. Pero estoy seguro que es diferente, así que dime si una mujer canta esta canción también. Sí. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque he creado que no. Que no. Como bebé caigo, pero sí, redondito en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me empe... Y creo que estos tipos de vídeos son muy populares ahora, que parece más retro y con grain, mucho grain. Y me encanta. Me gusta ese estilo, uso para mis vídeos, para mi trabajo. Así que me gusta el vídeo mucho. Me he dado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Su corazón es un desierto Qué triste Muy geniales imágenes Aquí Es un POV Me encanta, me encanta Voy a agregar a mi lista de Spotify Pero dime si sabes una otra persona, una mujer que canta esta canción Porque estoy seguro ya escucho una versión diferente Pero lo mismo palabras y el instrumental muy similar Así que dime en los comentarios Tú sabes, pero me gusta el Maverick Dime en los comentarios Más canciones de él Geniales Y información sobre él también Es el último del vídeo Peace, mis chinitos